En un video anterior visité 3 tiendas random de Perú centradas en videojuegos y cosas retro. Y una de estas tiendas ha querido apoyarnos en el video de hoy. Hermanitos, antes de seguir con el video tengo que agradecer estos traviesos de Inca Game que son los que han pagado la gasolina para este viaje. Y una tienda espectacular, sigan. Desde almohadas y un caso duermes solo, como tú comprenderás. Si te gustan las figuras también, hay un lugar de figuras, hay un expositor acá. Puedes encontrar The Caballero del Zodíaco, Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, de todo un poco. Pero Gemusín, queremos videojuegos, ¿dónde están? Tenemos todo este apartado para los videojuegos. Por acá están los de la Nintendo Switch. Y me dicen que pueden traer sus videojuegos usados y usarlo como parte de pago, ¿no es cierto? Claro, la única manera más rápida de tener más juegos. Ahora si me preguntan, ¿qué es lo que más me llamó la atención de la tienda? Pues es la variedad de mandos de Xbox que tienen. Tienen de Space Jam, tienen este que es de Lunar Shift, este azul. Hay muchos, hay muchos. Y por si todo lo que les he enseñado les parece variado, hasta un frío bar de Xbox puedes encontrar. Increíble. Es más, hasta calzoncillos para Gemusín Junior. Una locura. Y siempre cuentan con bastante público, así que ya saben. Muchachos, ahora me toca comer un poquito, unos taquitos, no caen nada mal. Y bueno, vamos a ver qué pedimos por ahí. Muchachos, si quieres un taquito favorito, déjenmelo en los comentarios, me gustaría probar. He probado varios ya. Acá dice que vamos a pedir un alambre, ¿no? Longaniza, y suadero. Y suadero, ahí vamos a verlo. Diez segundos más tarde. Y aquí llegó otra vez eso, miren eso. Bueno, ahora sí, aprovecho. Y aquí ya estamos llegando. ¿A dónde nos vamos, buen Seguz? Dime. Estamos justo en la calle de Florida, donde históricamente se pueden conseguir juegos en Tepito. La calle de Florida, entonces. La calle de Florida, mira, aquí ya están empezando. Ah, mira. Vamos un poquito temprano. Ah, sí, porque recién se ponen tarde. Se ponen ya sobre las once y media, sí, seguro. Más o menos. Mira, por acá hay otra tienda de videojuegos. Ah, ya veo. Sí, así que yo nunca he entrado, pero vamos a entrar ahora mismo. Acá tiene una sana envidia, porque puedes, digamos que armar tu Game Boy, accesorios para Switch y todo. Y lo tienen todo acá. A diferencia que en Japón tengo que estar pidiendo, pues, si se demora una o dos semanas en llegar a diez pesitos las copias. Entonces, esto es puro recuerdo, porque antes no llegaba original, ¿no? No, aquí todavía, aquí todavía. Ah, sí. Pero históricamente siempre se han metido malas copias. Claro. Y yo tenía mi librito, pues, y le ponía este sobrecito, o yo mismo lo imprimía, y ya tenía todo ahí. Diez pesitos, entonces, cada uno. Que no había esta portada. Tres en uno. Tres en uno. Todo eso de Batman, de PlayStation 1. Y está bien. Aquí hemos visto un local de reparación de consolas. Interesante. Mira, lo hace acá. La idea libre. Maestro, ¿qué tal? ¿Cuál es su especialidad? ¿Se dedica a reparar alguna consola en específico? A todo. Todo. Le mete a todo. El maestro repara absolutamente todo. Y dejando el maestrazo acá. Aquí los maestrados, miren, lo tienen, pero impólito. El Genesis. ¿A cuánto sale el Genesis, de Sega? A más, a más, a menos. 1.200. 1.200. Oye, mira. Está bien, bien, bien cuidado. ¿Y la Dreamcast? Esa la tengo 1.300. 1.300. Acá me he encontrado con esta ropita. Para Gemussin Junior. Sí, es. Sí. Es ordenante. Mira, qué bonita. Bueno, me voy a arriesgar. Es que está bien fuertecito. Está comido bastante. Me llevo este, entonces. Ah, y está mi compra para Gemussin Junior, miren. He pensado primero en él, que en mí. Abraham, ¿y estas qué son? Papi, gelatinas, papi. Ah, gelatinas. ¿Cuál es el barrio, papi? Ah, sí. Hechas con agua de la llave, papi. Pues cómprame una. La llave, la llave, la llave. ¿Cuál es la llave? ¿A qué hora ya? 13.19, papi, la que quieras. Agarra una. ¿Sí? ¿Cuál me aconseja, maestro? ¿Cuál me aconseja? Sí. Todos te van a dar diarrea, pero... Ya, como para un primerizo, como para quedarme una hora, pero una hora y media. Ah, no, pues una de ciruela para que te destapen chido, papi. ¿De qué sabor? Limón, vainilla, chocolate, grosella para los sabores. A ver el chocolate. ¿Tú? Ahí está. De parejita. Ah, dale, papi, no te voy a pasar nada. Ya se mueren completos. Se van juntos para que no se extrañen. Vamos a probar ahí. Ahí vamos a darle una probadita. Cualquier cosa lo buscan acá. Sí, soy un canal de YouTube. ¿Está bueno? Ah, papi. A ver si no me están choriando. Está bueno. ¿Cómo? Lo que pase después ya no sé. Pero ahorita lo estoy disfrutando. ¿Papán? Muchas gracias, mi trazo. Cuídate mucho. Cuidado. Bueno, ya. Calma un poquito el hambre. Hay mucha ropa. Además se ha recordado una zona en Perú que se llama Gamarra. Y literalmente se puede encontrar de todo, de todo. Ahí las calles son estrechas. Las calles son bien estrechas. O entras tú, o entre el otro. Mira ahí. La techa esta primera vez que la veo. ¡Oh, no! 99.999. Coto, mira. Nada que miren uno. 99.999. De los cuales son nueve juegos. Otro nivel ya. Y aquí el Donkey Kong del Atari 7800. Me sorprende que también de PC Vita. Todo, ¿no? Estos son más accesorios. Claro. Cargadores para... Sí, pero así nomás no hay. Vamos a ver si hay algo que me jale el ojo, muchachos. Algo así. Deportivo, deportivo. Cumplió eso. Me salen en toda la caja de sorpresa. El Super Scope 6. Me acuerdo que jugaba el pequeñito del Rey León. Y acá está que lo venden a 10 dólares aproximadamente. ¿No te dijo? 200 pesitos, ¿no? 200. Pero este es copia. Copia, ¿no? Es copia. Y sí, hay que tener mucho ojo porque algunos son copias, ¿no? Entonces, si de verdad quieres solo jugar, adelante. Pero si quieres el original, hay que estar bien sabido, como dicen acá. ¿Qué pasó? Esta es una novela de Televisa, pero hay un juego de... ¿De la novela? De The Week. Es de los juegos más raros. ¿Ah, sí? Me imagino porque solo salió en México. Está como en 300 dólares el juego. ¡Wow! Y es raro. Y hubo una época donde... Atrévete a soñar, muchachos. ¿Quién lo ha visto? Me dejan en comentarios. Y hay una época donde costaba 90 pesos. Ajá. O sea, 4 dólares. ¡Wow! Y aquí tienen toda una vitrina inmensa. Variado. PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. De todo. Ahí tienen el Nintendo Labo. En el Premium Package, una edición especial de Bayonetta. Mandos de Xbox. Me ha sorprendido el mercado de Xbox acá. Porque un Xbox clásico es tan que lo venden a 40 dólares. Y hay muchos mandos y mucho todo. Saben que en Japón no se ve por eso. 5. 5 dólares. Oye, ¿está bien, ah? ¿Qué? ¿Está ahí al frente? Está sellada. ¿Selladita? 5 larachos. Y esa es la versión en inglés, ¿no? ¿Qué? En Japón también hay UMDs, pero japonés, ¿no? Ya me diste envidia, ya. Me voy a llevar el otro. Ya, no se puede seguir así. Es que ese es un peliculón. Y para quien no crea el precio, 100 pesos mexicanos que venían a ser 5 dólares. Tenía etiquetado viejo. Sí. Pero aquí ya ve en el ticket. Ahí está. ¿No manditos? ¿Has visto algunos manditos que obviamente no son originales por ahí? Pero el diseño, sí le meten imaginación al diseño. ¿Has visto de todo? ¿Le meten a los cards? ¿Sí? Hay unos más pequeñitos, ¿no? Este... Allá en Japón. Ah. Entonces, por eso, sí. Pues tengo varios. Y un focacate. De hecho, pues tenemos una de esas, ¿no? Ah, ya. Estas acá, ¿no? Ajá. Ahí está. ¿Qué, de verdad? Estos 20 pesos, de verdad. Sí. Las tienes allá directamente y te vienes a encontrar una en Tepito. Pero estas ya las producen acá, las máquinas, pues, ¿no? No las mandan a traer, no creo. Yo creo que las producen acá. Ahí Jet Set va a probar suerte. A ver. No, esto no... Es que lo mismo con gemo. ¿Por qué? Se pega, ¿no? Se pega, a ver. Se pega. A ver qué mamada te saco. ¿Pero eso qué es exactamente? Es como un llaverito, ¿no? Es un rompecabezas. Ah, es un rompecabezas. Ahora, ármala. Ah, sí. ¿Quién quiere probar suerte? Está así. A ver, a ver. A ver, el ganador, el ganador. No, güey. No vi cómo lo desarmó. Usted está aún aquí. De eso se trata. Los mejores 10 pesos invertidos en la historia. Así me lo llevo, no importa. Jontito, está como para tu tamaño. ¿Esa gasolina? Sí. ¿Esa gasolina? Sí, esa gasolina. Qué loco. 5,500. 5,500. Él es el dueño, ¿no? El dueño. Pasa, 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 pasa. Acá pasa su motito, pasa de todo. Y acá hay otro local. Y eso de las cajas, ¿es más decoración o es porque tienen la consola y te la venden con la caja? Tienen la consola y te la venden con la caja. Ah, ya. Si tú quieres ya sale con la caja, ok. Sí, lo único malo es que a veces ya venden con las cintas. Y eso ya es más complicado que tal. Y cuando se van, se llevan absolutamente todos los juegos. Sí, todos. Los guardan en sus cajas, agarran su diablo y vamos a las bodegas. O sea, todos los días tienen que desempacar todo y volverlo a poner. Todos los días. Todos los días. Hola, mañana, ¿qué tal le comentaba? Venimos a entrevistar a Robert. Él tiene años que lo conozco aquí. De hecho, por él conocí los juegos de virtual que te había comentado. Ah, mira. ¿Cuántos años tiene trabajando por acá? Teniendo en el videojuego ya tengo como 18 años. Wow, 18 añazos. Sí, en todo mi vida he vivido aquí. Por acá hay unos 3.4, Xbox que casi siempre está. Juegos así sueltos. Tienen ahí. ¿Cuánto está la R4? La R4, 300. ¿300 pesos? Sí. ¿Y así nada más funciona? O sea, claro, se mete la... Si tú no la metes al DS, ya traen 300 juegos. ¿Y en la micro SD se meten los juegos y ya? Venga. La pura... La pura de esta torta vale 100 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay una que es Gold y la otra... Es lo mismo. Es lo mismo. Es nomás la marca. La de la misma función. Estoy buscando un R4 para meterle esa grosura y meterle ahí unos jueguitos. Y bueno, aquí el maestro me está diciendo que tiene unos con juegos, otros sin juegos. Me parece que está barato. En Japón está impensable. Ahí les estoy colocando el precio, más o menos como está en Japón. Ahí está. Muchas gracias maestro, nos vemos. Se me cuida. Y hasta acá el video de hoy, travieso. Sé que algunos dirán ahí que hubiera sido a otra zona de Tepito. O otros dirán hubiera sido a tal Tianguis o cual otro Tianguis y todo eso. Pero la verdad es que me quedé solamente seis días en México. Y habían ciertos mercados de pulgas que solamente abrían los domingos, otros solo los martes, etcétera, etcétera. Y no llegaba. De todas maneras déjenme ahí en comentarios donde me aconsejan porque no descarto este año volver a ir por lo menos una semanita más. O no lo sé. Vamos a ver. Déjenme en los comentarios también ahora que ya estoy en Japón. Es más, estoy esperando a mi esposa que salga de hacer las compras. En un ratito entro yo para cargar como buen burro. Pero déjenme ahí, ¿qué tema podría ser interesante ahora? ¿Les gustaría que regrese armando la consola al menor precio en el año 2023 para que vean cómo se han encarecido las cosas? ¿El especial de algún videojuego? Todo eso, déjenmelo ahí. Yo soy Game Mula que está haciendo compras de la mujer de Tepito y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.